Paolo Guerrero marcó doblete y dio una asistencia en la victoria internacional. El peruano abrió el marcador a los 62 minutos y a los 67, mientras que Guilherme anotó el tercero a los 72 para la victoria parcial del Internacional de Porto Alegre. Después de un primer tiempo disputado, en donde ambos clubes nos hicieron daño, el atacante nacional brilló en la segunda parte. A los 62 minutos del primer tiempo, Paolo Guerrero ejecutó un tiro libre, el cual rebotó en la cabarrera y deslocó al portero de Iturbo, quien se quedó parado. El segundo llegó cinco minutos después tras una asistencia de Guilherme. Definió cruzado y anotó el segundo. Cinco minutos después, Marco Guilherme sentenció el partido. Tras aprovechar una mala salida, entró a Zaburriaga y fue en salida. Quienes le regalaron el balón a Guerrero para que asista a su compañero y anotó el tercer tanto. El equipo ¡Aputein 9! ¡Paolo Guerreiro! ¡Numa cobranza de falta perfeita! ¡O goleiro nem viu a cor da bola! ¡Una barrera con todo Chile montado y amontoado! ¡Paolo Guerreiro caprichosamente jantó! ¡La línea de fondo pintó el gol! ¡Quebró la marcación bonita! ¡Jogada Guerreiro atiró! ¡Olha el gol! ¡Gol! 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 ¡Do Inter Nacional! ¡O Inter vai mandar botar uma faixa de bicho! ¡Porque o Inter passando vestibular da Católica! ¡O Inter passando universidade! ¡O Inter Nacional quer! ¡O Inter Nacional pode! ¡O Inter Nacional vai ser campeão da América! ¡Y el prenúncio! ¡Y el prenúncio está hecho en la noche de hoy! ¡Relámpago Marquinhos eletrizante surgió! ¡Depos de un tiquitaca medonho en la área! ¡Un rodabuínio colorado! ¡Relámpago Marquinhos encostó para el fondo del gol! ¡Despachando los chilenos! ¡Que venha el Grenal! ¡Que venha el Grêmio! ¡Então... ¡Vai malandra! ¡Vai morrer en el fondo del gol, Carlos! ¡Vai malandra! ¡Vai malandra! Gracias.